Y va a hablar de mi verdad y el apego a la ley. Creo que entonces, por lo que obra en el proceso, solamente puedo repetir. Bueno, en el proceso obra un píter que yo saqué. Sí, yo creí mucho en el derecho amplio a la reputación. La compulsa me hizo sentir que la corte me trataba de mentiroso y eso me afanó insistir en la verdad. Además, las fechas electorales de esa compulsa, en ese Twitter que yo publiqué después de la compulsa, que obra en el expediente, pedí que me informen o me acusen. Buscaba defender mi reputación y mis derechos ante las visitas carcelarias del senador Cepeda, después del inhibitorio en su favor y de la compulsa en mi contra. Claro, tiene razón el doctor Perdomo lo que dijo. Hicieron un daño político y judicial enorme. Daño que sigo sufriendo. Yo iba a hablar ahí de lo que ha sido mi empeño por la ley y la verdad en mi paso por empresas públicas de Medellín, por la aeronáutica civil, la experiencia con la compulsa. ¿Usted me podría permitir solamente contarle a usted un episodio de mi afán por la verdad en un momento muy grave de la vida colombiana, que fue el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria, del ministro Gilberto Echeverría y de otras personas? Doctor Uribe Vélez, no estoy autorizada para esa clase de autorizaciones. Simplemente quería decir, señora juez, que fue un día excepcional, porque yo no dije que iba a haber una investigación exhaustiva. Dijimos la verdad. Quería hablar de la verdad cuando asesinaron a los diputados vallecaucanos, de la verdad en el rescate del niño Emanuel. Mi afán por la verdad. Quería contar algo que me pasó a mí. Me denunciaron ante la Corte Suprema por haberle mentido al electorado en el plebiscito. Pero no está permitido, doctor. No está permitido en sede de preclusión, en su propia versión. Pero puede continuar. Puedo hablar de una mentira muy grave que dijo el senador Cepeda en el debate del Senado, sabiendo que ese debate del Senado está mencionado en el expediente. Si está en el expediente, usted puede hacer valoración. Si nos refiere la cita de ese documento, doctor. Esto es. No, yo no tengo la cita, pero el debate está referenciado en el expediente. No todos los temas del debate, pero el debate sí, señora juez. Ha habido una mentira muy grave entre las muchas. Yo que pediría que la Secretaría verifique si se hizo referencia al debate en estos radicados. Yo no quisiera dar la oportunidad de decir que mentí. No es de mi conducta. Pero es que si está referenciado el debate, así no está referenciado este hecho en concreto, por haber sido un hecho del debate, yo sí pediría que me dejaran hablar de ese hecho. Es muy claro. Para hacer valoración, sí. Para dar explicaciones. Eso ya es como testigo. No le está permitido, doctor. Esto es. En ese debate, el senador Cepeda me acusó de ser miembro de la junta directiva de una empresa de Luis Carlos Molina. Persona que fue acusada años después de haber pagado a los sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano. La providencia me ayudó, ayuda a la buena fe. Ese día mi señora y mi asistente, que me ayudó durante 39 años, encontraron tres cartas en mi cartografía de la época. En una me ofrecían pertenecer a la junta. En otra agradecí, en otra, y dije que no podía. En la final me expresaron comprensión. Las personas de la junta, honorables, y a don Felipe Palacio. Eran personas muy buenas, muy reconocidas en Medellín. Esa oferta, esa junta que decliné, fue en marzo del 83. A don Guillermo Cano lo asesinaron en 1986. Y aquí tengo una pieza moveora que quiero que algún día la conozcan los nietos míos. Sobre el elogio que le hizo don Guillermo Cano en un editorial a mi tarea en la aeronáutica. Tan pronto oía el doctor Montalegre decir, el director de aeronáutica de Pablo Escobar. Encontré ese editorial y los temas que quería decir hoy sobre mi proceder en la aeronáutica. A mí sí me preocupa que, por ejemplo, en este proceso, el magistrado César Reyes hubiera... ¿Sabes por qué, señora ministra, señora juez, por qué la Econa contratiste el proceso en La Habana? Y yo el presidente... No, 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 lo requiero en este momento. Así como en su momento al doctor Jaime Lombana lo requería para que no efectuara ataques a la Corte. porque no hacían parte de la actuación y tampoco de la naturaleza de la audiencia, también le solicito a usted que no censure lo que se dejó, lo que no se dejó de hacer, porque la valoración que voy a hacer se va a limitar única y exclusivamente a sus argumentaciones y al material probatorio que obra dentro de la actuación, no a lo que se dejó de hacer o no a lo que ustedes consideran que de alguna manera se les vulneró sus derechos. Por favor, doctor. Continuamos. Yo con todo respeto lo acepto, señora juez, pero sí quiero terminar este capítulo con lo siguiente. Aquí me reprochaban de irrespeto a la justicia y se refirieron en los términos más descalificantes y más irrespetuosos a la fiscalía. Con eso cerraría yo este capítulo.